Luces, cámara, acción. Hola papos, salmados, shalom. Comenzamos. Y antes de no, me estás viendo en septiembre y... Pero el video se estrenará tal vez en octubre. Tal vez en octubre. Pero ya se acerca el día de los sectarios, el 31 de octubre. Haré tal vez un especial de Halloween. Sí. El origen... Bueno, sí lo haré. Lo haré con loquendo. Lo haré con loquendo. Lo haré con loquendo. ¿Se acuerdan que el año pasado hice un... Un video que dividí en dos partes? ¿De quién fue Martín Lutero? Pues bien, esta es la tercera parte. Me falta una. Me falta una. No se preocupen. Pero... Ahora ya somos más de 190. 196 suscriptores. Ya me faltan cuatro para llegar a los 200. Compartan mis publicaciones. En sus redes sociales. Denle like. Suscríbanse. Pero bueno, bueno. La... El tema del video de hoy es... ¿Quién fue Martín Lutero? Y le haremos una entrevista a don Martín Lutero. A ver... ¿Qué opina de sus hijos, los sectarios? Bueno, empecemos el video sin nada más que decir. Bueno, papus y mamus. Antes de comenzar con el video, queremos agradecer a este hermano... Bueno, Martín Lutero. A don Martín Lutero vamos a entrevistar. Y hoy es la tercera parte. Tal vez para inicios del próximo año será la parte final del video. Se los aseguro. Y ya añoraba yo este momento. Así que, comenzamos con la entrevista. ¿De quién fue usted Martín Lutero? Hola, me llamo Martín Lutero. Y soy el padre de los protestantes evangélicos. Aunque esos sectarios genáticos digan que son cristianos, no lo son. Y por eso, hoy me refiero. Soy Martín Lutero. Cuando yo viví aquí en la vida, defendí las imágenes cristianas. Y yo jamás no sabía que las imágenes cristianas fueran unos dioses o no los pagamos. Pero, como estos sectarios protestantes creen que son dioses, son idólatras aunque lo nieguen y no lo quieran aceptar. Bueno, eso sí, los cristianos opinamos como usted, señor Don Martín. Pero, antes de iniciar la otra entrevista, ¿qué quiere decir sobre estos fanáticos? ¿Y qué les aconseja a sus hijos los sectarios cuando quieran engañar a un buen cristiano? Ya que usted nunca dijo que las imágenes fueran religiosas. Dicen que usted no veneró a la Virgen María. ¿Usted pensaba que adorar y venerar fueran lo mismo? Si es así, dígamelo. Y si no, ¿qué más puede decirme? Bueno, yo opino que estos maniáticos son unos ingenuos. Utilizan mal el éxodo 24 para decir que ustedes los católicos son idólatras. Y yo sí veneré a la Virgen María, que es la madre de Dios. Por tanto, ella es la madre de Cristo, y Cristo es Dios. Y yo sí veneré a la Virgen María. Y yo sí veneré a la Virgen María. Y yo sí veneré a la Virgen María. Muy bien, señor Don. Ahora sí vamos a pasar con las siguientes últimas preguntas. Y antes de ver la otra entrevista que le hicieron a usted. Bueno, ahora díganme, ¿qué opinan sobre estos sectarios que utilizan el Deuteronomio 7 según para destruir las imágenes? Dice que porque son dioses e ídolos. Y ahora hasta se toman a pecho destruir las imágenes de las Biblias Católicas. Dice que porque son dioses. Pero, ¿qué puede opinar sobre estos? Más como el maniático de Hugo Alburroz. O su otro hijo adorado, Carlos Burriga. Hugo Satán Alburroz. ¿Qué opina de estos dos atarantados? Y de Santiago Zúñiga también. Bueno, pues yo opino que este tipo está muy mal. Ya que utiliza el mal olor de Deuteronomio 7 para decir que las marcas son dioses entre comillas. Pero no saben distinguir bien la palabra imagen de vida. Y es que el Hugo Alburroz no es más que un atarantado. Que es más fácil se ha ganado el mismo destino que yo. Y les puedo decir que a los que piensan que morí de muerte natural, que no es así. Yo me suicidé. Y no estoy en el cielo. Pero si quieren seguir atarantando a la gente y engañando a todo el mundo. Siéndonos los católicos son idolas. Si ustedes no se arrepienten, Dios los va a mandar al infierno. Y aquí les estará a Dios. Esperando y agradeciendo a Sotonos y yo. Que hayan engañado a miles de almas. Y las hayan desviado a un lugar horroño. Ya que no estudian ni leen bien la Biblia. Y yo como protestante evangélico que fui. Llegué a estar mucho peor que Judas Isfariote. En traición y en rebelión. Él lo traicionó a Cristo. Él lo traicionó a la moneda hasta el lado de los pasos verdugos. Pero yo lo traicioné. Al traicionar a su santa iglesia católica. Si es santa. Pero yo he dicho si no. Quienes crezca la santa iglesia católica es santa. Ven, don Martín. Don Martín Lutero. Seguimos la charla. Le vamos a hacer unas últimas preguntas. Antes de que se las haga el hermano Giovanni Hernández. Del canal del Soldado Cristiano. Pero no dejaremos el link de los canales en la descripción. Sino los links de los anteriores episodios que subí de quien fue usted. Dígame, ¿en qué se basan sus argumentos? ¿Por qué hay tantos pastores que piensan que el sacerdocio fue eliminado cuando no es así? Si hasta usted mismo cuando traicionó a la iglesia católica continuó siendo sacerdote y robó los objetos religiosos. Adelante, señor don Martín Lutero. Bueno, ellos no leen bien la carta a los hebreos. Pero como son tan atarantados, además Juan Calvino nos traicionó a mí con Enrico VIII. Y a Euriricos Indios le pidió el mal efecto. Pero yo seguí predicando con Catana y con Múnica. Seguí siendo sacerdote. Y de hecho, me robé todas las imágenes de los templos católicos. Pero sí llegué a odiar a la iglesia católica. Pero es una tontería lo que estos fanáticos y vividores piensan. De que supuestamente Cristo eliminó el sacerdocio cuando no es así. Y por último, ya esta es la última pregunta. Y en definitiva, señor don Martín. ¿Y qué es lo que opinaban usted, su indio, Calvino y Enrique VIII, rey de Inglaterra, sobre la Virgen María? Si pecó, perdió la virginidad. Murió y su alma está alejada de su cuerpo allá en el cielo. Allá en el cielo su alma está alejada de su cuerpo. Porque, como dijeron, si es que ella murió, su alma está en el cielo, lejos de su cuerpo. Que me digan en qué parte del mundo se encuentra la tumba de la Virgen María. Digo, si es que esa tumba de la Virgen María existe. ¿Qué opinaban ustedes acerca de estos bobos fanáticos? Adelante con la última pregunta. Bueno, ya te expliqué, amigo Paco. Estos son unos bobos fanáticos. Zinglio, Calvino y el rey Enrique VIII de Inglaterra Nunca dijimos que la Virgen María haya dejado de ser víctima. Así como tampoco dijimos que ella haya pecado o que haya muerto. Y su alma está en el cielo y lejos de su cuerpo. Ya que no existe ninguna tumba de la Virgen María aquí en el cielo. Ya que Jesús se la llevó en el cuerpo, alma y espíritu, al cielo, junto con sus ángeles. Y además no quieren creer lo que dice Apocalipsis XII que se refiere a ella. Y lo del Génesis, la maldición a la serpiente que se refiere a ella. Pero bueno, gracias Paco por tu atención y tu amabilidad de entrevistarme. Y nos vemos cuando usted suba mi biografía final. Adelante Paco. Muy bien, muchas gracias por su atención, señor don Martín Lutero. Y qué podemos decir de estos bobos atarantados. Porque no les da vergüenza que hasta pastores adventistas anticatólicos, como el señor don Alejandro Bullón, perdón, digan que la Virgen María no es cualquier mujer. Que ella se mantuvo reservada de toda clase de pecados. Y que es digna de honrar y de venerar, pero no de adorar. Bueno, en fin, muchas gracias por su amabilidad de decirnos todo lo que usted opinaba. Muchas gracias y ahora sí vamos a dejar la entrevista que le hizo el hermano Giovanni Hernández, que se subió el video en el canal del Soldado Cristiano. El hermano Giovanni creo que no lo tiene en su canal actualmente disponible. Vamos a comenzar. Hola amigos y hermanos en Cristo, si alguna vez algún fanático vagabundo e ignorante, te dicen que hay que romper quemarlas y magnes porque son ídolos, mira en este video te demostraremos que hasta el mismo padre de los protestantes contradice a las sectas de garaje, porque todas las sectas critican y atacan lo que desconocen. Muy bien hermanos hoy, demostraremos en esta carta de Martín Lutero, como en los primeros inicios del protestantismo ya existían locos como los sectarios fanáticos, como los de hoy en día. Y la carta dice en los siglos siguientes hicieron lo mismo los valdenses, alvigense huiclefitas, usitas luteranos y calvinistas, quienes se dedicaron con un ardor anticatólico, a saquear quemar destruir iglesias y todos los relacionado al culto sagrado. No obstante el mismo Martín Lutero, reconoció la importancia que tenían las imágenes sagradas. En una carta fachada en el año 1528 escribía, considero que lo referente a las imágenes se deje libre elección, cuya no las quiera las deje de lado. Aunque las imágenes inspiradas en la escritura o en historias edificantes, me parecen muy útiles. De hecho en la habitación que compartía con su esposa la ex monja Catalina de Bora, en el convento de Agustinos de Wittenberg, se encontraba una pintura en madera que representaba a la Virgen y el Niño. Pero miremos que opina Martín Lutero al respecto de las imágenes y son dioses e ídolos. Y si esa es la doctrina, ¿qué? El enseño que las imágenes son dioses, pero escuchemos que opina Martín al respecto. Hola, soy Martín Lutero, el padre de los protestantes. Para comenzar, jamás yo enseñé que las imágenes sean dioses, ídolos. Pues el que cree que una imagen es un ídolo, es un loco, porque eso automáticamente lo convierte en idólatra. En eso estamos de acuerdo los cristianos católicos. Pues nosotros pensamos como el apóstol Pablo que no son dioses. Pues seríamos atarantados para creer que una simple imagen hecha por manos sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora, miremos que dice el apóstol Pablo al respecto en Hechos 19, 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso lo enseña la iglesia católica, y el que se aparta de la iglesia católica es por ignorante. Y por idólatra pero qué mensaje puede usted decirle Martín a todos esos fanáticos, que dicen que las imágenes no sirven para nada y que hay que romperlas o quemarlas pues. El propio Martín Lutero, fundador de Protestantismo dijo acerca de las imágenes. Las imágenes son el evangelio de los pobres. Ahora digo yo, desaparezcan de todas partes las imágenes cristianas. Y ya verán con el pasar de los años que cada vez habrán menos personas preguntándose por Jesucristo y por sus grandes héroes en la santidad. Por lo que no se ve casi nunca se pregunta, ¿Cuál es el plan de Satanás, desvirtuando las imágenes cristianas? El plan de Satanás es hacer desaparecer de la vista de los hombres lo de Dios, para hacerlo desaparecer luego poco a poco de su mente. Antes de ir ya casi terminando esta charla a Don Martín, le mostraré a un personaje que asegura y afirma que la imagen de María es una diosa. Aquí le muestro las pruebas. Gracias, que Dios te bendiga. Y bien, y bien. Ya estoy con los pelos que parezco loca, pero no importa. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Yo no quiero pasar. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡El loco Hugo! ¡Guadalupe! ¿Puedes responder la petición del pueblo ecuatoriano? ¡Guadalupe, respóndeme! ¡Respóndeme si está vivo! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! Esta mona muy brosa no sirve para nada a mi amigo católico. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Esta mona muy brosa no sirve para nada. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! 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 ¿Qué opina de este atarantado que asegura que la imagen de María es un Dios y por eso las rompe? Pues yo opino que este sujeto está loco de la cabeza y creo que ha de agarrar Deuteronomio 7 versículo 5 donde dice que hay que destruir las estatuas, las imágenes y las quemaréis. Pero el problema de él está en que él no lee el versículo 4 donde se refiere a dioses. En Deuteronomio 7 4 dice, porque desviará a tu hijo de un pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Más así habéis de hacer, en el versículo 5, con ellos. Sus altares destruiréis y que veréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes. Entonces, aquí está claro de que este atarantado no entiende de que no se refiere a la Virgen María, porque para comenzar no existían ni los santos ni la Virgen María para decir que ellos son dioses. Pero como él asegura que son dioses, automáticamente, este atarantado es un idólatra. Porque ese texto se está refiriendo al Antiguo Testamento, que los israelitas servían a otros dioses. Y lo dice en José 24 2. Ok mis hermanos en Cristo espero con este video podamos mostrarle a las personas que están engañadas la diferencia de un elidolo es que te aparta completamente de Dios. Y te hace actuar en contra de todo lo que Dios nos ha enseñado y haces del idolo el centro de la felicidad en tu vida. Tu idolo puede ser un vicio, un objeto, una costumbre o hasta una persona. Y como podemos ver en esta imagen es, teniendo enfrente estos ídolos difícilmente te acuerdas de Dios. Es todo lo contrario a las imágenes que usamos los católicos son representaciones, pero no de dioses extraños sino de las obras del mismo Dios de la vida de Cristo. Y de quienes se santificaron siguiendo a Cristo por eso las usamos con respecto. Y en las sagradas escrituras nos muestran que Dios también usó imágenes para demostrar su poder. Y conocedor de la capacidad informativa de la imagen demuestra a través de ellas su poder como lo hizo con el arca de la alianza la serpiente de bronce. No de objetos como los pañuelos de San Pablo números 21 4 al 9, 1 de Reyes 6, 1 al 8 y Éxodo 25, 10 al 22. Hechos 19, 11 al 12. Las imágenes religiosas son inofensivas cosa que no se puede decir de los verdaderos ídolos. Y teniendo enfrente estas imágenes de Jesucristo y de María o de los santos nos recuerdan lo que Dios hizo por ti y por mí. Y como dice un dicho una imagen habla más que mil palabras. Bendiciones hermanos en Cristo. Bendiciones hermanos en Cristo. Bueno papus y mamos. Esto ha sido todo por hoy. La pequeña entrevista que le hice a don Martín Otero. La tercera parte de su biografía. Y fue. Tal vez a inicios de año se suba la cuarta parte y final. Y nos vemos en el mes de octubre cuando se estrene el video. Se los prometo. Bye. Gracias. 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 Gracias.